En este vídeo vamos a ver cómo importar dentro de un repositorio de internet como el GitHub un proyecto que ya hemos creado en Android Studio. Para ello tenemos nada más que abrir en la opción de menú VCS import import into version control. Seleccionamos el repositorio en nuestro caso es el GitHub y a partir de este momento como yo ya tengo introducidas las credenciales si no las tuviéramos no las pediría nos va a pedir la información del proyecto es decir la descripción y el nombre del repositorio. Le damos a compartir y a partir de este momento nos mostrará todos los ficheros del proyecto cuáles queremos subir al repositorio y cuáles no. Pudiera ser que no quisiéramos que se incluyeran algunos de ellos no tendríamos nada más que desmarcarlos y a partir de ese momento no se subirían. La parte inicial se conoce como el commit es decir se envían y se prepara. Se ha hecho un repositorio de GitLocal y ahora se está mandando. Vemos como nos aparece el mensaje de Pushing to GitHub Master es decir ahora se está enviando directamente. El mensaje de todo ha funcionado correctamente. Arriba nos dice que se ha subido sin problema. Podemos entrar en la página web y veamos que ahí está el repositorio. Si tenemos algún problema basta con ver dentro de la pestaña de versión control. Vemos que la tenemos abajo a la izquierda. La abrimos y vamos a ver todo paso a paso lo que hay haciendo. Como siempre podemos ir viendo todos los mensajes que se han ido enviando. Siempre como conquista aparece este tipo de mensajes. Vemos cómo se ha ido mandando cada uno de los ficheros, en qué formato se ha enviado y en el caso que tuviéramos algún error este sería el sitio donde nos aparecería. Si hubiéramos tenido un problema de permisos, un problema de que nuestra cuenta no estuviera bien configurada o cualquier cosa. Aquí veríamos todos los problemas.